Y aquí también, por ejemplo, cuando, luego de haber visitado la aldea intercultural en Curaruegüe, la intercambio decía, ¿saben que a la semana siguiente que ustedes vinieron, ustedes publicaron fotografía? Y a través de esa fotografía llegaron unos turistas, porque le preguntaron, ¿y cómo se entraron? Porque era una foto de la Ocrania sin fronteras. Así que para nosotros fue gratificante saber que en otras fotografías les han servido de discusión, para que llegaran unos turistas. Bueno, siguen comentando nuestros videos, nuestra fotografía, ¿no es cierto? Bueno, ahí les comentaban lo que es el proyecto, que nos decían que me parece extraordinario que haga la discusión. Ahí comentaban, siguen comentando la fotografía. Ahí publicamos la foto de esta Ocrania Gold. Bueno, la señora dice, muy bello, gracias por dejarme la lectura, ¿no es cierto? Nos decía ella, que maravilla de imagen. O acá también cuando nos escribió una turista de Suiza. Y ella nos preguntaba que si en este comienzo le podíamos hacer como de guía turístico. Y nos faltó este grupo que también quiso ser de guía turístico de la turista suiza. La verdad es que nunca, al final no vino. Pero parece que había más interesado con ser su guía turístico. ¿Ya? Y ahí me escribió también, saludo, que es una empresa que tiene que ver con el turismo. También de eso nos dimos cuenta, que nosotros sin ser una entidad, por ejemplo, que busca fines de lucro, muchos nos asociaron con una empresa como operadores turísticos. Muchos nos asociaron así. La verdad es que nosotros no lo buscamos, pero en el fondo interactuamos con los operadores turísticos. Nos codemos, prácticamente. También ahí, por ejemplo, ella nos pedía información con respecto a la cultura mapuche. Nosotros sin ser expertos, también tratamos de ayudarla a ella, por ejemplo. Aquí otra persona también nos pide ayuda. Decía que estaba haciendo un trabajo de tesis, creo, y nos pedía ayuda en cuanto a la cultura mapuche. En nuestros videos, por ejemplo, publicamos un camping rago en la Gugudí, y la primera persona dice, oye, fue el año pasado, y ahora ve el video. Y por ejemplo, si uno se mete y quiere buscar un video, prácticamente los únicos videos que existen en estos lugares son los que nosotros tenemos. Así que igual que los que somos, de alguna manera, pioneros en poder tener este material audiovisual. Aquí también comentaron otro video. Por suerte, esto logramos en Freire. Y también apoyamos la gestión de los prendedores con la entrega de manuales. A través de los fondos FDI pudimos gestionar la compresión de unos manuales, y que queríamos que fuera una herramienta funcional para la gente. Para que a través del estudio de eso, o de la exposición que viene dentro del manual, ellos pudieran también obtener mejores herramientas de gestión de sus emprendimientos. Y aquí hay tipo de fotografía. Por ejemplo, ahí Marcelo está entregando a... Allá en la prueba de las casas, en el grupo de coches. ¿Cierto? Ahí está nuestro compañero Ariel, que es una de Nueva Imperial. Ahí estamos entregando en la comuna de Sabedra. Ariel nuevamente, en el Freire. Marcelo ahí está entregando el cura-regua, un manual. El cura-regua también, entregando esto. Ahí estamos en la cocinería, en la ñaña, entregando también el manual. Y también a don Mauricio para incluir el lago Budi, entregando este material. Y compartimos también la experiencia. Lo que hicimos entre un mes en el esquino, con todo lo que nosotros pudimos aprender con esto, y quisimos compartirlo con compañeros. Esa es la idea también. Que nuestros compañeros pudieran disfrutar, aunque sea en pequeña medida, de la experiencia que nosotros ganamos a través de estos coches. Por ejemplo, aquí les vamos a presentar una serie de fotografías, que también hay una compañera presente, que aquí pudimos ir a Lago Budi. Y yo creo que ese fondo es único. En ningún otro lugar uno va a poder crear un fondo como ese. Y la verdad es que quisimos compartir esa experiencia con nuestros compañeros, que pudieran, algunos estaban como niños chicos, entrando y saliendo de la ruta. Que nunca, yo creo que muchos de ellos nunca habían conocido la ruta. Y nosotros pudiéramos también hacerlo. Nosotros ahí estábamos planificando el viaje, a punto de salir. Ahí vamos dentro, de camino allá, hacia allá. Y ahí estaban los chicos. Bueno, y aquí en esta foto también se ve como algo especial. Si ustedes se fijan, el del esquema ahí es un... No pareció un alumno, ese es un turista gringo, ¿cierto? Bueno, él no era un flomiano. A él lo conocimos también a través de internet. Él un día nos escribió en Facebook y nos dijo que yo soy un estudiante de Sociología, estoy haciendo un doctorado, que tiene que ver con la... Quiero investigar el culturo mapuche. Y estoy en Estados Unidos y quiero llegar a Chile. Ojalá me ayude. Eso fue hace como cinco meses atrás. Luego, hace un par de semanas, escribió de nuevo, ¿saben chicos este cliente muco? Bueno, no lo decía así, no lo decía con su... ¡Ah, no escribía! No sé, intentando entender. Este cliente muco, tengo un celular claro, llámenme, decía. Y lo contactamos, y al final lo pudimos llevar. Y él estaba, yo creo, el más feliz. Dentro de la ruta, el que más preguntaba. Era como... Yo creo que también fue el que más disfrutó de la experiencia. Y también, dando a entender que Internet es una gran herramienta para dar a conocer cosas. Bueno, ahí estamos castigándonos un poco por la gastronomía típica, ¿no es cierto?, que nos ofrece la gente la mazucha. Ahí está el equipo, en una fotografía. Y en la siguiente imagen, se ven los chicos dentro de la ruta, ¿no es cierto?, conversando con la gente, con la gente que ofrece el turismo, ¿no es bucha? También nos ponían su experiencia con los turistas extranjeros. Y ahí seguimos, ¿no es cierto? Ahí estamos en la tarde ya casi de vuelta. Luego de un día bastante productivo. Ahí estamos con una fotografía con don Mauricio Páñez Fil, que para muchos es como un icono del turismo abuso en la región. Y aquí estamos de vuelta ya. Fue luego de un día de... Quizás para algunos fue a paseos, pero yo creo que para la gran mayoría fue más que nada una gran experiencia. Quizás nunca vamos a poder volver a repetirla, ¿no es cierto? Y para nosotros también fue gratificante poder compartir eso. Y también puedo informar, por lo que es la compilación de información, en una página web que más adelante va a mostrar en detalle Marcelo. Aquí solamente vamos a mostrar un par de imágenes. Que a través de esto vamos a plasmar los... casi 200 registros que pudimos... de lo recorrido de la región pudimos plasmar en estos buscadores. Y nosotros también creemos que es un gran aporte, porque este buscador como tal no existía antes. Y creemos que es un aporte real y concreto por la difusión de lo que es el turismo. Y eso es, a grande riego, lo que pudimos realizar. Y eso es la presentación de la Ocarina Infantil. Muchas gracias. Para el finito del programa y para mantener el espíritu que envuelva la Ocarina Infantil que es la doctora Macuja, les vamos a invitar al programa Rufus para que nos compartieran una obra de teatro. Así que...